Con Ramón estuve nueve años entrenando y he tenido muchísimos momentos buenos, también he tenido momentos malos. Yo me acuerdo una vez que me descalificaron en un campeonato, como lloraba y recuerdo haberlo compartido con él y eso que él lo primero que me dijo fue hay cosas más importantes en la vida y se acabó y eso también es ser entrenador, es saber relativizar muchas veces que a nosotros nos cuesta más y con Antonio me resulta imposible, al final he sido internacional con él muchas veces, he ido a mundiales, a europeos, a juegos todavía no, pero espero que también, pero es verdad que en muchas de esas competiciones Antonio ha estado, porque como digo es un entrenador que se dedica a esto de forma profesional con la Federación Española de Atletismo y he compartido de todo, he compartido semifinales muy buenas en las que he salido súper alegre, he compartido finales muy malas en las que he estado decepcionada con mi actuación y no quitaría ninguno de esos momentos la verdad.